y muy buenas chicas que tal como estáis porque estoy bastante bien más comentar el capítulo número 12 creo si no fue a memoria 13 12 creo si no fue a memoria si 12 de difo dj all mix así que vamos a empezar en la cual pues el mes que nos tocaba esta vez era diciembre obviamente se ha saltado un evento antes de continuar se ha saltado un mes de canción porque porque básicamente como recordáis este la operación manekine con la que ian hacer con con doble evento en diciembre en la cual va a ser obviamente el countdown alive que va a ser lo último y el otro evento que quería hacer antes de eso que era el que se acaba haciendo con el concierto de piqui piqui digo piqui piqui de happy bandas ya era spoiler pero bueno nada piqui piqui que está motivadísimo después del concierto pedazo de concierto que vieron con nuestras queridas fotos maiden y dica lili es que a ver fue genial la verdad canción totalmente olvide lo repite lo repite lo es fue genial fue genial así que pues ha pedado inspirado bueno más que ha pedado el team q quiere decir lo hagámoslo colaboración colaboración hagámoslo 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 hasta que al final pues se acaban diciendo pero no saben con quién hacerlo y quieren que hablar previamente van a hablarlo les parece una buena idea les acaba gustando obviamente después para hacer concierto que se esperaban repito y pues nuestra querida javier hablando quieren que buscan quien hasta que de repente es hora dice que porque no con nosotras tipo why not y es hora pues bien gracias mi reina es hora gracias han ganado aceptando y pues nada mientras si no usan un poco como un plan de mmm porque pues básicamente que no me acordaba esto literalmente no me acuerdo cuando dije antes pero bueno pues en aquella sinobu se la ve un poquito porque básicamente no es que no le gusta la idea de hecho quiere hacer colaboración con 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 haperando el problema es que no me acordaba que era el aniversario de piki piki que es cuando se creó y yo dije ah coño es verdad que me encantó cuando dijeron que me encanta cuando dijo muni dice hagamos este no sé qué navidad no sé qué dice pues tenemos que hacer cosas de navidad y tal como disfrace y tal y en plan de y justo les ponen la la imagen de ring cuando se imaginó de navidad y a toda haperando de navidad pues igual lo hizo lo mismo muni pero bueno volviendo al tema ahora sí pues es cuando se muestra los recuerdos de sinobu cuando cuando acababa diciéndole aquí o con lo de cada grupo y tal no sé qué pues eso así que nada quiere que sea una canción seria y que lo hagan a tope pero a tope lo que sea a tope a tope japanando para que les convenzca a piki piki a lo cual pues bajo está ahí que está comiendo y le mete a veces y luego se acaba torando de hecho una pobre majo pero acaba diciendo que quiere una canción seria y que lo quieren hacer bien que sea perfecto todo a lo cual vemos que nuestra querida nuestra querida majo se mata y toda la noche haciendo la canción y tal varios días y pues se acaba súper lenta y si más hasta que acá hay mierda me da hasta que acaba con siendo la canción que es perfecta el ritmo era o sea era perfecto porque básicamente sinobu lo que propone es que piki piki va a hacer el baile y la letra mientras happy and on van a hacer el ritmo y la composición o sea como si el ritmo y la composición por así decirlo así que pues nada me pito bajo cada rey estáis y va a sugerlas que te cagas que te cagas así que nada luego le son pone a rey la canción le gusta que me encanta la indirecta que hace rey dice no sé qué no sé cuánto pero dice rey pero eso quiere decir que tipo es una especie de audición para nosotros y si van a hacer la canción o no van a hacer la canción y claro dice muy ni hay cosas que hay que decirlo ya que suena fuerte pero bueno lo acaba soltando no sé que ya rey bien rey gracias pero bueno saca esforzando dice que todo esto un poquito culpa de rey pero bueno saca esforzando también vemos que también el día siguiente tiene el pedazo de ojerasas también tiene rey y tiene la canción ya o sea el ritmo ya tiene sacando a majo que es bestial a mí me gustó o sea mira que sólo eran el compás y el ritmo ya y el estribillo con la canción y todo yo dije guau está genial y sólo era ese poquito sabe sólo eran ritmos no era canción letra y tal es que sólo eran ritmos y ya me estaba gustando bastante como como se entendía y dije guau espérate 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 que sólo es esto ya está gustando completo pues nada mientras rinku le pide tanto a yuca o sea jennifer como a yuca sin querer no digo jennifer fallo mío como a bueno primera yuca empezar practicando con ella el baile y tal y pues mientras dalia lo supervisa y vemos que está un poquito sincronizada nuestra querida rinku pero bueno después como vemos que está súper mega ultra reventadísima de nuestra querida rey nuestra querida majo pues rinku sigue motivándose y de hecho le pide a saki pero no hay buki ya otra vez a jennifer para que practiquen a esperantes de la escuela se ponen a practicar y tal enseñan los 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 6 pack y pues nada para que vean el progreso y tal mientras muni como stalka está espiando lo que hacía nuestra querida nuestra querida rinku muy bien muy bien bajo digo bajo muy bien como stalka muy bien así me gusta jennifer así que nada también se pone a tope con con tom hasta que quería muni también haciendo los visual y todo que ya veréis que encima queda putísimo madre fuera coñas pero bueno vemos que todas están esforzando al máximo y tal hasta que le acaba enviando la base a los dos días o tres días le acaba enviando la base a sinobu le acaba gustando sinobu y sinobu dice que esto me gustó o sea ojalá lo hubieseis visto en directo todo lo tenía que ver hace unas horas yo solo porque recordad no tengo ordenador por eso estoy grabando en el móvil todo esto pero cuando lo vi dije coño y sinobu dice quien diría que me gusta y tal quien diría que iba a mejorar tanto que iba a volver a sentir esa especie de amenaza de nuevo de presión para así decirlo y en plan de wow y sinobu intimidadísima tío o sea raro raro ver a sinobu un poquito en plan diciendo uff ya tengo presión otra vez ya no me puedo relajar y de hecho se pone a full of water hasta que en el día siguiente le acaba diciendo a japeando de que está piola lo tienen todo listo siguen practicando y todo y queda genial de verdad o sea sincero no os voy a mentir estaba genial todo mira veis aquí estas imágenes bastante biolásticas la mejor de todas fue estandaria sabrosa no habéis estado señalando como estuviera el ratón y no lo tengo ja bueno aquí donde habéis visto aquí 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 abajo izquierda inferior izquierda a esa persona pero bueno volviendo al tema están todas motivadísima y tal llegan ya al concierto y pues en noche buena como saben en noche buena está todo decorado ay perdón tengo un poquito de sueño está todo decorado está todo bonito y pues nada la verdad es que queda bonito y pues Ray se pone a tocar el piano y mientras escuchamos el villancico de noche de noche de de nuestras queridas que es que una nueva canción angelical gracias gracias a los dioses acaban terminando y dice tenemos una sorpresa y de repente pone cola piqui piqui japeando porque todo esto también repito que de hecho dice sola me olvidé de decirlo y dice somos las únicas que no han hecho colaboración porque ya el resto de grupos han hecho colaboración y estoy en plan de que también tenía razón acerté de cierta manera la mitad de lo que dije dije tendría sentido que fuera piqui piqui japeando pero a la vez no porque repetiría otra vez pero al final no me ha repetido porque tiene pinta como he visto hace un momento de que este va a ser el capítulo final así que regresar regresar me siento porque si va a ser el capítulo final me va a caer en todo me tiene certeza pero bueno nada llega la canción está genial vemos en el centro a nuestra querida Dinku con con iba a decir con Aimi con Kyoko la del baile perfecto sincronización perfecta me gusta bastante a los extremos atrás tenemos tanto de Sora como a Moony y a la izquierda izquierda más tenemos a Rei tocando el piano arriba tenemos a nuestra querida Jennifer en el medio está Majo y a la izquierda de Majo está Shinobu no he visto canciones bestial me encanta buena letra la animación perfecta o sea era genial la se ha metido en el top de las canciones de esta temporada de 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 se ha metido entre las mejores ya os lo digo para mí por lo menos se ha metido entre las mejores está genial pero genial la canción me gustó está genial de verdad no tengo nada que decir que me gustó bastante acá el esto a todos se motivan y todo genial agradecen todas y dicen que ha sido un éxito todo el esto y tal llega el ending y de repente hay una escena pues que de la cual vemos que se despiden japerando que son las últimas de Likariri Likariri pues cerrando el local y tal felices van de vuelta a sus a sus dormitorios y vemos que dice Jaluna y Miyu que está todo muy decorado está todo muy bonito está más decorado que la que la última que el año pasado bueno a lo cual pues todo esto ha sido por la versión Manic Neco y pues nada saben bueno están recordando todo lo que ha pasado todo este año entero o sea es de ellas estos 11 capítulos lo que ha pasado y todos los conceptos que ha habido el entrenamiento con con Foto Maiden y todo simplemente bestial ha estado genial el recuerdo que se han hecho todas y pues dice pero aún nos falta el final con todas y obviamente se muestra el countdown to life que es obviamente de la operación de Manic Neco el final de todas y pues nada vamos a ver quién nos trae ese capítulo número 11 así que vamos a ver quién nos trae el capítulo número 11 repito de publicidad de mierda de D4DJ que llega a su fin y yo no quiero que llegue a su fin porque me siento chat Venga va, vamos a ver avance vale, joder menudo asco de servidores de verdad la operación de Manic Neco empezó en enero vale, vemos aquí a las chicas de de ¿cómo se llama? de Liga Lily vendiendo algo la mesa de disco y pronto será el countdown la live que la cerrará vemos aquí a rica sabrosana rica sugiriendo algo vemos aquí a nuestras queridas pecadoras de de Rondo vemos que hoy está hablando todas están a favor de lo que han prometido espero que el próximo año también eh nos traiga cosas buenas eh ordenando algo Toga Saki abrenonzadísima se la veía un poquito Saki abrenonzada y pone el próximo capítulo el capítulo final como sabéis es un futuro prometedor vemos que Majo está hablando con alguien por teléfono con Rinku y se ven felices uuuu a ver que nos va a traer el capítulo final como sea collab de todas yo soy feliz eh yo soy feliz que cometen una canción de todas eh ojito eh o sea se prende se prende esta hueá pero a full y ojalá nos meta la introducción de las de la tercera de las chicas de de cómo se llama de Unichor para tercera temporada y del autogrupo de Abismore no digo más digo más ojalá hagan una referencia más o sea Michiro ya sabemos que está pero ojalá hagan una referencia más de las demás hua con Cocoa o Hayate uuuh explot o sea vamos no sé qué pasa eh como metan en spoiler de ellas o avance de ellas yo no sé qué pasa pero bueno espera que nos trae el capítulo de mañana domingo o en una hora del domingo como veis así que nada más esta segunda temporada de All Mix me ha gustado encima metiendo a la mitad de grupos que faltaba genial aún faltan más grupos repito aún faltan más grupos así que no os asustéis no he acabado aquí me da a mí que iba a haber una tercera temporada si o si de All Mix así que habrá que esperar si nos meten algún avance de las chicas aquí de las nuevas no digo más no digo más yo solo digo que tengo que esperar así que nada más 10 de 10 la nota de All Mix o sea otra nota perfecta no me voy a quejar y a esperar noticias pronto así que gracias por acompañarme estos tres meses y nos vemos en el próximo capítulo así que Ale hasta la próxima